Fueron los primeros en volver a las aulas y en estos rostros tan entrañables siempre pueden verse algunos llantos por el simple hecho de estar lejos de sus papás por unas horas. Más si cabe después de meses en los que su propia casa y el calor de la familia les ha acompañado en todo momento con la llegada de la pandemia. La vuelta al cole es una realidad en las escuelas infantiles de Córdoba y provincia, aunque las novedades son obvias. Calzado exclusivo para la estancia de la guardería de los menores. El uso de calzas para adultos si van a acceder a las instalaciones, higiene de manos, toma de temperatura y hasta desinfección de la ropa, porque es fundamental hacer de estos entornos espacios seguros contra el COVID-19. No se puede entrar aquí si no estamos completamente seguras de que las medidas que nos han dicho, sanidad, que es para detectar el COVID, pues está así. Que no surge algún tema de algún problema de COVID. Puede surgir en cualquier sitio. En esta etapa educativa y en este curso en concreto, la incertidumbre ha hecho que las matriculaciones se hayan reducido con respecto al año pasado en un 8%, según datos de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía. Y en el caso de este centro, han apostado por una vuelta escalonada de los pequeños a la escuela. Mañana vienen otros pocos más y poquito a poco están entrando, porque los padres con el miedo estaban esperando a ver cómo iban siendo los días de entrada y demás. En este centro se han creado cuatro grupos de convivencia para que en caso de brote se pueda aislar al que pueda ser afectado sin que el resto pueda verse influido, porque contra el miedo y la incertidumbre, toda prudencia es buena contra esta pandemia.